Música Sicario es el título de una película venezolana que data del año 1994 y que fue dirigida por José Novoa. Esta es la película que tenemos hoy para ustedes en Cinema 22. Les invitamos a verla con nosotros. ¿Por qué no está en la casa? Sáquelo de aquí y si quieren que se lleve la comida. El negocio es a su familia con dinero antes de morirse. Es la primera vez que un lobo de mis hijos me ve con humor. ¿Usted sabe por quién estoy de luto? A las caranes. ¿Por qué dejo la escuela? Me cansé. No estés eternamente tomado. Un cerveza y un ron. Ya vengo. ¿Dónde va? Música Sicario es el título de una muy interesante película venezolana que data del año de 1994. En su origen tiene una combinación de proveniencias realmente muy interesante. El director José Novoa es uruguayo. La película estrictamente por su esquema y modo de producción es venezolana y la historia que nos cuenta es colombiana. El guión de la película de Novoa fue escrito por David Suárez y está basado en hechos y personajes reales, lo cual la hace aún más impactante. Nos cuenta la historia de un sicario, pero es un sicario muy particular. Es un sicario niño, un adolescente que todavía no lo es. Y lo que nos narra José Novoa es la forma en la que se convierte en eso, en lo que se termina convirtiendo. El planteamiento parte de mostrar, de mostrarnos en la Medellín colombiana de 1990 a uno o varios grupos de ninis. Usted sabe perfectamente bien lo que es un nini. Ni estudia ni trabaja y eso es una epidemia absolutamente mundial que nosotros conocemos particularmente bien. ¿Qué hay en cuanto a salida de ese mundo para los ninis? Realmente nada bueno, nada productivo. Al interior de ese grupo destaca un personaje. El personaje se llama en la película Jairo Mejía, que es este joven adolescente que es un nini y que no tiene salida. Y muy rápido se da la posibilidad de entrar a un mundo de drogas, de alcohol, de crimen y de muerte, donde además se puede ir ascendiendo en la escala social. Y lo que nos cuenta la película es básicamente el trayecto de la conversión de Jairo Mejía en este sicario. Un sicario que va avanzando muy rápido en el escalafón de la mafia, en el escalafón del narco, hasta convertirse finalmente en un gatillero a sueldo. Esta película de José Novoa traza con un realismo muy muy crudo las circunstancias en las que surge, en las que se desarrolla y en las que finalmente queda atrapado Jairo Mejía. Y este realismo es una de las virtudes fundamentales que tiene esta película. Habría que mencionar también el hecho de que en el entorno, y dada la fecha, estoy hablando de 1990, hay una serie de elementos alrededor de esta cosa criminal que son, y están muy bien retratados por cierto, por José Novoa, las motos, el rock, la prostitución, el dinero fácil, sobre todo el dinero fácil. Con este tipo de elementos como centro narrativo, Jairo Mejía va entrando sucesivamente en una serie de círculos viciosos cada vez más y más y más cerrados. Y cada vez que entra, la salida está más lejos, hasta que llega un punto en la narración de José Novoa, en que nosotros nos damos cuenta de que la salida ya es imposible, de que no se puede llegar a la salida. Además de todos estos elementos que ya mencioné, hay uno que es colateral, pero que es importante como comentario social, que es una bastante intensa afición futbolera de estos jóvenes ninis, que tienen además en la película al famoso o infame portero colombiano René Higuita como un muy improbable héroe, o si ustedes lo quieren ver, como un muy improbable villano. Esta película, Sicario, de José Novoa, ganó 27 premios internacionales, entre ellos en Huelva, en Tokio, por ejemplo, y algunos otros festivales importantes, tanto en Europa como en América como en Asia. Hay que mencionar aquí el hecho de que José Novoa muestra con una claridad meridiana, y esto es el mérito fundamental de la película, que no hay salidas fáciles, no hay resoluciones románticas y sobre todo no hay redención en la vida de un sicario. Sicario, película venezolana de José Novoa, que data de 1994. Eso es lo que tenemos hoy para ustedes en Cinema 22. Gracias por estar aquí en el Cine Sin Cortes, en Canal 22. Sicario es el título de una película venezolana que data del año 1994 y que fue dirigida por José Novoa. Esta es la película que tenemos hoy para ustedes en Cinema 22. Les invitamos a verla con nosotros. ¿Por qué no está en la casa? Sáquelo de aquí y si quieren que se lleve la comida. El negocio es a su familia con dinero antes de morirse. Es la primera vez que uno de mis hijos me ve como... ¿Usted sabe por quién estoy de luto? ¡Anazcarane! ¿Por qué dejo la escuela? Me cansé. Me traigo cerveza y un ron. Ya vengo. Maneva. ¡Anazcarane! 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 Sicario es el título de una muy interesante película venezolana que data del año de 1994. En su origen tiene una combinación de proveniencias realmente muy interesante. El director, José Novoa, es uruguayo. La película, estrictamente por su esquema y modo de producción, es venezolana y la historia que nos cuenta es colombiana. El guión de la película de Novoa fue escrito por David Suárez y está basado en hechos y personajes reales, lo cual la hace aún más impactante. Nos cuenta la historia de un sicario, pero es un sicario muy particular, es un sicario niño, un adolescente que todavía no lo es. Y lo que nos narra José Novoa es la forma en la que se convierte, en eso, en lo que se termina convirtiendo. El planteamiento parte de mostrar, de mostrarnos en la Medellín colombiana de 1990 a uno o varios grupos de ninis. Usted sabe perfectamente bien lo que es un nini, ni estudia ni trabaja. Y eso es una epidemia absolutamente mundial que nosotros conocemos particularmente bien. ¿Qué hay en cuanto a salida de ese mundo para los ninis? Realmente nada bueno, nada productivo. Al interior de ese grupo destaca un personaje, el personaje se llama en la película Jairo Mejía, que es este joven adolescente que es un nini y que no tiene salida. Y muy rápido se da la posibilidad de entrar a un mundo de drogas, de alcohol, de crimen y de muerte, donde además se puede ir ascendiendo en la escala social. Y lo que nos cuenta la película es básicamente el trayecto de la conversión de Jairo Mejía en este sicario. Un sicario que va avanzando muy rápido en el escalafón de la mafia, en el escalafón del narco, hasta convertirse finalmente en un gatillero a sueldo. Esta película de José Noboa traza con un realismo muy muy crudo las circunstancias en las que surge, en las que se desarrolla y en las que finalmente queda atrapado Jairo Mejía. Y este realismo es una de las virtudes fundamentales que tiene esta película. Habría que mencionar también el hecho de que en el entorno, y dada la fecha, estoy hablando de 1990, hay una serie de elementos alrededor de esta cosa criminal que son, y están muy bien retratados por cierto, por José Noboa, las motos, el rock, la prostitución, el dinero fácil, sobre todo el dinero fácil. Con este tipo de elementos como centro narrativo, Jairo Mejía va entrando sucesivamente en una serie de círculos viciosos cada vez más y más y más cerrados. Y cada vez que entra, la salida está más lejos, hasta que llega un punto en la narración de José Noboa en que nosotros nos damos cuenta de que la salida ya es imposible, de que no se puede llegar a la salida. Además de todos estos elementos que ya mencioné, hay uno que es colateral, pero que es importante como comentario social, que es una bastante intensa afición futbolera de estos jóvenes ninis, que tienen además en la película al famoso o infame portero colombiano René Higuita como un muy improbable héroe, o si usted lo quiere ver, como un muy improbable villano. Esta película, Sicario, de José Noboa, ganó 27 premios internacionales, entre ellos en Huelva, en Tokio, por ejemplo, y algunos otros festivales importantes, tanto en Europa como en América como en Asia. Hay que mencionar aquí el hecho de que José Noboa muestra con una claridad meridiana, y esto es el mérito fundamental de la película, que no hay salidas fáciles, no hay resoluciones románticas y sobre todo no hay redención en la vida de un sicario. Sicario, película venezolana de José Noboa, que data de 1994. Eso es lo que tenemos hoy para ustedes en Cinema 22. Gracias por estar aquí en el Cine Sin Cortes, en Canal 22.